Y la buena noticia de esto es que nos dejamos dar una mano por gente que sabe, por gente que se quiere involucrar, por gente que conoce del zoológico y conoce de la ciencia. Y este es un paso quizás el más importante, que es el inicio, el que plasma la decisión de la transformación, contar con un laboratorio científico dentro del zoológico que pueda hacer un seguimiento. Hacer un trabajo puntual y científico con el seguimiento de los animales, la puesta en valor, ver de qué manera empezamos a devolver a su hábitat lo que se puede y por supuesto lo que no se puede, no. Ir trabajando en esa línea y además algo que es muy importante, no recibir más animales y ver de qué manera podemos ir camino a un parque más tecnológico, científico, temático, cultural. Y entiendo que en esta línea el zoológico o este parque deje de ser de una vez por todas un bazar de animales, donde en todos estos años los hemos encerrado y quizás no en las condiciones adecuadas, donde uno venía cuando era más chico al zoológico y veía a los animales flacos o en mal estado, mal cuidados, y en un hábitat de encierro permanente, tras las rejas. Y creo que eso es lo que hay que modificar y cambiar. Y la verdad que estoy feliz porque en el día de hoy con el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata hemos firmado este convenio que nos enorgullece y nos da esa esperanza de llegar al objetivo. Primero, muchas gracias por habernos dado el lugar, por habernos dado el espacio y ahora el apoyo para que podamos comenzar con esto. Obviamente no es un emprendimiento que va a comenzar con algo grandioso, pero estamos tras de cosas que consideramos que son importantes. Es muy importante para cualquier tipo de evaluación, desde lo biomédico hasta lo de la evaluación ambiental, evaluación de contaminaciones y demás, saber cómo son los animales en su desarrollo normal, cuáles son los pasos que tienen que seguir, cuáles son las estructuras a las que tienen que llegar, cómo es que está conformado. Eso, si no se conoce eso, nosotros estamos totalmente incapacitados de reconocer lo que es anormal. Si nosotros no reconocemos lo que es anormal, tampoco vamos a reconocer las causas que forman, conforman o promueven esa normalidad. Esencialmente y en los primeros pasos de lo que queremos ir montando en este lugar, están vinculados con eso, con conocer los procesos normales de desarrollo, los tiempos normales de desarrollo y los requerimientos para que esos desarrollos sucedan. El resto va a venir con el tiempo si tenemos la suerte de poder llegar a buenos resultados y poder ir creciendo. Pero esperamos que eso pueda ser así porque estamos, creo, en el ámbito propicio, en un lugar donde hay una conducta técnica, una capacitación técnica, una formación profesional que es justamente lo que necesitábamos nosotros como contraparte para poder llevar a cabo lo nuestro.